Y continuamos con la información. Esta tarde nos acompaña en el estudio de Ahora Noticias Oscar Robles Avilés, el ex coordinador estatal del programa de desarrollo Tandas para el Bienestar del Gobierno de México. Buenas tardes, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Hola Susana, muy buenas tardes, agradecido de su recibimiento. Pues gracias a usted y por favor platíquela al auditorio, ¿qué es el programa para el desarrollo microcréditos o Tandas para el Bienestar? ¿En qué consiste? Claro que sí. El programa de Tandas para el Bienestar forma parte de la plataforma de programas de desarrollo del Gobierno de México. Y bueno, realmente el programa de Tandas ha servido mucho principalmente para el fortalecimiento de aquellos micronegocios que no han podido acceder a un financiamiento de alguna institución bancaria por meramente trámites. Por diversas situaciones. Y en este caso, ¿cuál es el objetivo del programa que ustedes impulsan? Claro, el programa de Tandas está diseñado básicamente, como lo mencioné, para apoyar aquellos micronegocios que de alguna manera pues no tienen financiamiento y el Gobierno de México está manejando cuatro niveles de apoyos cuanto a montos y que de alguna manera es muy fácil de acceder. Número uno, el programa está diseñado a un microcrédito que no tiene intereses, es a la palabra, y que además tiene una cobertura en los 60 municipios de nuestro estado. Coordinador, en ese sentido, ¿cuáles son o cuáles serían los criterios de elegibilidad? Claro, es muy sencillo. El programa está focalizado para personas de 30 años en lo adelante y que ya cuenten con un micronegocio en operación con mínimo seis meses de antigüedad. Por favor, si pudiera platicarle al auditorio en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos y dónde es que se puede realizar este trámite? Con gusto. El programa básicamente tiene un proceso de incorporación y ese proceso de incorporación lo hacen directamente los compañeros servidores de la Nación que tenemos asignado en los 60 municipios. En la Delegación de Bienestar nosotros hacemos un proceso que es la captura de su información, sus datos personales, y en ese momento nosotros los turnamos a los servidores de la Nación para cuando haya ese operativo del programa, de inmediato ponemos en contacto servidores con los beneficiarios. Pues sin duda un programa que contribuye muchísimo a los negocios. ¿Dónde es que podemos obtener mayor información? Si nos puede comentar sus redes sociales o la página, ¿dónde es que se puede obtener? Tenemos un perfil de Facebook, una red social, que en este caso es Delegación Bienestar Tlaxcala y también manejamos un número telefónico que ponemos a sus órdenes, es el 246-46-236-36 con dos extensiones, 42-735 y 42-739. Manejamos un horario de servicio que es de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde donde nos cierran la plataforma desde oficinas centrales de la Secretaría. Pues ahí está la información, coordinador, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos estos datos, estaremos muy pendientes del desarrollo de este programa y esperamos tenerlo muy pronto. Agradecemos mucho la apertura y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.